Una vez más los incendios forestales causan estragos en los principales pulmones ecológicos del Valle de Sula. En esta ocasión gran parte del cerro de la comunidad El Milagro de la Delicia del Zapotal fue consumido por las voracellamas, convirtiéndose en una situación que urge de una contundente solución según los expertos. Los incendios forestales que se están brindando, que se están dando a nivel nacional, por mano pirómona deberían de ser severamente castigados. Y en algo que sí estoy de acuerdo, en lo que dijo el ministro Luqui, que es lo único que estoy de acuerdo con él de hecho, es que donde se haya incendiado se vuelve a reforestar y no tiene que haber permisos de construcción de ninguna índole, ni siquiera de las mismas invasiones. Y que las políticas en todos los ámbitos deberían de cambiar, tanto en política avial, seguridad ambiental, forestal, todo lo que es el sector de políticos. Porque venir a apagar un incendio no es solución, la solución es evitar que un incendio exista en un sitio. En otro orden de noticias, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte desarrollaron operativos viales específicamente.